Bien, gracias por continuar con nosotros. Vamos a conversar a continuación con Jorge Félix Pacheco. Es un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, pasado aspirante a regidor por el Distrito Nacional y actual aspirante a esa misma oposición. Y viene a hablarnos sobre unos proyectos interesantes que ha estado implementando o creando con la finalidad de buscar soluciones a problemas básicos, esenciales, de el quehacer diario. Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, queridos amigos y querida amiga. Encantado de estar aquí esta mañana en el nuevo diario. Como va todo. Todo bien. Quisimos invitarte para que nos hable sobre esta guía de la movilidad. ¿En qué consiste? Yo en noviembre pasado lancé la guía de la movilidad. Ahora voy a lanzar la guía de la sostenibilidad y vine hoy a dos cosas. Número uno, a que en este lugar, mi casa, el nuevo diario, sea el primer lugar donde yo anuncie que el día 15 de junio vamos a lanzar esto. Y número dos, a pedir la bendición de don Percio Maldonado para que ustedes, como nuevo diario, como casa, sean parte del proyecto y que las 800 impresiones que vamos a hacer de esta guía, ustedes también sean, digan presente. Esto es un proyecto que parte de mi máster de economía verde. Y es un máster de economía verde que concluí a principio del año 2022 y llegué a la conclusión de que una ciudad debe de garantizarle a sus ciudadanos seguridad ciudadana, movilidad y sostenibilidad. Ya lanzamos lo de la movilidad, ahora vamos con la sostenibilidad. Acá hago un recorrido interesante de cómo anda Santo Domingo en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, cómo anda Santo Domingo en los diferentes colores de la economía. Y eso es algo muy divertido y que pocas personas le prestan atención. Pero acá hago un resumen de cómo anda la ciudad en economía verde, en economía amarilla, en economía negra, en economía gris, en economía púrpura, en economía roja. En fin, es un trabajo muy interesante. Luego paso a hacer propuestas formales a la ciudad, como hice en la pasada guía de la movilidad. Y creo que son de los temas que hay que socializar. Soy una persona que entiende que en el debate público hay que proponer. Hay que proponer con seriedad. Soy de los que entiende que toda propuesta tiene que tener tres sustentos específicos, que son sustento técnico, sustento legal y sustento fiscal. Muchas cosas de la... Todo lo que promovemos sabemos de dónde se pudiesen sacar los fondos. Entonces, básicamente es eso. O sea, comenzando una conversación interesante antes de que llegue el ruido de la campaña. Que el ruido de la campaña a veces no permite que salgan las propuestas, porque a veces todo se ve en color blanco y negro. Pero creo que República Dominicana, y eso pasa en todos los partidos, pasa en el sector empresarial, en el sector académico. Hay mucha gente que está aportando al discurso, apostando a un debate de cara al futuro. Por ejemplo, uno de los graves problemas que tiene la ciudad de Santo Domingo es que la OMS establece que hay que tener entre 10 a 12 metros cuadrados de espacios verdes por habitante. Y acá la ciudad de Santo Domingo apenas tiene dos, y a veces en algunos lugares tiene cuatro. Nosotros, las ciudades más importantes del mundo, están haciendo una transición interesante que cada día más van del gris al verde. En Santo Domingo vamos del verde al gris. Si vemos todos los árboles que se han talado acá en los últimos 10 años, y sí, hemos tenido desarrollo, pero ahora tenemos más calor, tenemos más inundaciones porque los árboles no solo sirven para refrescarnos, sino que también sirven para absorber parte de esa agua que cae, sirven de ecosistema para esos pajaritos que hay en las mañanas que nos alegran la vida. Entonces, hago esas reflexiones de cómo nosotros podemos tener una ciudad más habitable, más sustentable. Hago propuestas como la formalización de una industria de minería urbana. ¿Qué es la minería urbana? Compañías como la Apple, por ejemplo, ya te aceptan los celulares viejos, por ejemplo, que ya usted no los va a usar, y ellos reaprovechan esos chips, reaprovechan esas bocinas, esas cámaras, y creo que nosotros estamos perdiéndonos una gran industria, un televisor viejo, una computadora, un radio que ya no se utiliza, un equipo electrónico que usted simplemente lo bota a la basura. Creo que nosotros tenemos una oportunidad de oro porque muchos países están ganando dinero ya gracias a la industria de la minería urbana. Promovemos también una aplicación de la ciudad porque el tema del cáncer de próstata en los hombres y el cáncer de mama en las mujeres, prácticamente la gente se entera ya cuando la enfermedad está muy avanzada. proponemos una aplicación de la ciudad que te avise cuándo tú tienes que examinarte, cuál es el médico que tú tienes que ir, en fin, interconectar, que la gente sienta que tiene un estado que sí le importa, lo más importante que tiene la ciudad es que la gente. Sí, pero Jorge, centrando en detalle en algunos de los aspectos en que tú haces hincapié en la guía, de acuerdo a lo que tú mismo nos acabas de decir, por ejemplo, en ese tema de que nosotros estamos en sentido inverso a lo que debe ir en la humanidad, lo que es la tendencia en la humanidad, que es del gris al verde, nosotros vamos del verde al gris. Vemos, por ejemplo, que algunas áreas verdes han sido completamente borradas, han sido ocupadas, inclusive tenemos un caso famoso que es el de el kilómetro 9 de la autopista Duarte, que ahí se ha construido un terminal, una terminal de autobuses donde era un área verde, que además de esas aplicaciones, de esos beneficios que se derivan de ella, pues tienen, da el sentido de desahogo para la ciudadanía. ¿Qué tú propones en esos casos específicos? En el caso específico, por ejemplo, en estos 92 kilómetros cuadrados que tiene la ciudad de Santo Domingo, es una normativa o ordenanza donde si usted tal un árbol, usted siembre 10, y usted lo oye que suena básico, que suena sencillo, pero es la cultura que nosotros tenemos que generar. Si hacemos un resumen de la gran cantidad de árboles que se han ido en la ciudad de Santo Domingo en los últimos años, estaríamos hablando que es como del tamaño de los árboles que hay en el Mirador Sur. Eso es mucho decir. Nosotros le hemos hecho un gran daño. Por ejemplo, en el planeta completo, la temperatura promedio ha subido unos puntos 6 grados, y acá en la ciudad de Santo Domingo ha subido cerca de 3.5 grados. Sí, pero Jorge, escúchame, por ejemplo, esa propuesta que tú haces de que por cada árbol que se tale, se siembre en 10, tiene que ser en zonas aledañas, porque yo podría talar un árbol aquí y sembrar 10 a 10 kilómetros donde quizás no se necesita. Zonas aledañas, con un compromiso, por ejemplo, con las constructoras. Nosotros, tú sabes la cantidad de árboles milenarios, centenarios, perdón, que se han talado y que simplemente se arma una torre y no hay ni siquiera la voluntad de generar un techo verde o un huerto urbano. En fin, son muchas cosas que nosotros estamos proponiendo y que sabemos que es posible hacer. Eso es muy interesante, muy importante, porque estamos muy carentes de temas de campañas educativas. Entonces, me gustaría saber, yo veo la guía, que está bastante completa, cuáles serán las herramientas, aparte de obviamente el impreso, para distribuirlas. Y también, ahora que se acerca este proceso electoral, ¿volverá a optar por la regiduría o ya se va a otra línea? Vemos a veces que luego de regiduría nos vamos a diputaciones o demás. ¿Cuál ha pensado? Y, o sea, si se sumará a José Alberto o... Luis Alberto. No, yo soy del distrito. Ah, que me habían dicho que era de Santo Domingo esto, pero estoy perdido. No, no, no. Entonces, ¿cuál va a aspirar? Mira, yo soy una persona que lo que inicia lo termina. Y creo que debo de ser muy coherente. En la vida no se trata de aspirar por aspirar. Ahora mismo te digo, y te soy muy sincero, yo tengo una oportunidad, si quiero, de aspirar a diputado en el PLD por la metodología de escogencia. En el PLD se decidió que los diputados se eligen por método de encuesta y tengo una ventaja que soy muy conocido en mi demarcación, ya que fui candidato, y siempre he estado muy vinculado en el medio, en la sociedad civil y eso. Pero creo que uno tiene que aspirar desde el servicio. Uno tiene que entender que cuando uno llega a una posición pública, uno tiene que ponerse en marcha desde el primer día. Lamentablemente, en nuestro país, mucha gente aspira y no sabe a qué aspira. Muchas veces se pasan dos años aprendiendo a cómo ser diputado, cómo ser regidor. Yo me preparé desde hace varios años para ser un buen candidato de la municipalidad y tengo que terminar con eso que inicié. Mientras tanto, ¿qué estoy haciendo? Por ejemplo, yo tengo un restaurante, un negocio, y en mi restaurante no se despacha nada de plástico. En mi restaurante yo clasifico los residuos. Yo tengo en mi restaurante un zafacón de tapita, un zafacón de botella de vidrio, un zafacón de cartón. No voy más allá porque no me lo permite el esquema de recogida de residuos que tiene hoy la ciudad. Incluso yo pago dinero extra para que una persona busque esa botella, busque esos cartones y busque esa tapita. Yo en mi restaurante tengo producto kilómetro cero, que es del huerto a la boca del cliente. Yo las botellas de vino las convierto en vasos para un tema de la reutilización. O sea, si lo hago en el negocio, lo puedo hacer por la ciudad. Estoy demostrando con ejemplos de que las cosas se pueden. Tengo un baño que tiene inclusión total. Porque ¿qué ha pasado? La palabra inclusión, lamentablemente, y la saturación que hay, lo digo responsablemente, todos lo ven con el tema de la comunidad LGTB. Y no, inclusión es usted tener un baño que tenga un cambiador de bebé. Inclusión es usted tener un baño que tenga una barra para que una persona que tenga algún tipo de discapacidad o que tenga debilidad de movilidad pueda ir al baño y hacer sus necesidades. Inclusión es nosotros, en nuestro restaurante, tenemos un menú con sistema braille y un menú con un video explicado en lenguaje de señas de sordomudo. Esa es la verdadera inclusión. Y eso son de las cosas que nosotros estamos aplicando y que no hemos llegado aún y lo estamos haciendo en el sector privado. Que a propósito de la pasada guía de la movilidad en el negocio mío, funciona lo que es el parqueo municipal amistoso, que yo lo promovía. ¿Qué es lo que es un parqueo municipal amistoso? Yo cierro los lunes. Ustedes saben lo que yo hago. Yo le presto los siete puestos míos de parqueo. Se los presto a los negocios de al lado. ¿Qué yo propongo? Que el ayuntamiento me dé patrullaje de la policía municipal. Te cuento que la ciudad tiene 383 policías municipales en la nómina del mes de abril. Que me pongan o me coloquen una cámara de un centro de inteligencia territorial. ¿Y dónde estarán esos policías? ¿Dónde estarán esos policías? Dios mío. Mire, usted está claro. ¿Dónde están? Ojo. 383 son muy pocos para una ciudad de 92 kilómetros cuadrados. Si hicieran algo. Si hicieran algo. Pero eso es una conversación que vamos a tener. Pero al final creo que tú poder llevar desde el sector privado cosas que son posibles realizar en el sector público y que no inventándonos el agua tibia, sino que son propuestas realizables. Yo creo que la gente lo va a valorar en su justa dimensión. Pero ahora mismo no estamos en candidatura. Estamos en guía. Bueno, pero ya que tú hablaste de... Pero una cosa va con la otra. Ah, claro. Ya que tú hablaste de la guía de la movilidad, que de hecho no viniste por acá a presentarnos. Aquí yo vine, pero al nuevo diario Sábado, mi amor. Ah, bueno. Y vine a buscar la bendición de Don Perse también. Sí, pero tú sabes que... Tenía que venir para acá a la mañana. Tú sabes que el nuevo diario AM es el que más se ve. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 Jaime! Miren, Félix, entonces nos gustaría que nos haga un recuento de qué plantea esta guía. Con respecto a este caos que tenemos a diario, que es el tránsito. Ayer no se podía salir y hoy por igual en la capital. Mira, esencialmente la guía plantea tres responsables directos del caos del tránsito. Y tres personas o tres actores que deben de proponer soluciones. Yo la guía la dividí en acciones del gobierno central. Acciones del ayuntamiento y acciones de nosotros los ciudadanos. Acciones del gobierno. ¿Qué hace un agente de la DGC debajo de un semáforo? No debe. Ya hay en ciudades. Así como tú ves muchísimas torres, muchísimos apartamentos, que tú le enganchas como un ticket de pasos rápido, a propósito del buen trabajo de RD, Vial. Tú le enganchas eso y el semáforo lo tiene. Y automáticamente el semáforo ve que viene un funcionario o alguien, un vehículo de emergencia, viene a 200, a 100 metros. Le abre el paso solito. No hay que tener un agente de la DGC. Y eso es tecnología. Lo que pasa es que aquí tenemos... Y mucho menos un sustituto, porque el problema que aquí hay, y excusame la interrupción, Jorge, muy de acuerdo con lo que tú planteas, es que no solamente está debajo del semáforo, sino que muchas veces sustituye el semáforo, pero con criterios arbitrarios completamente. Sin ningún tipo de noción de lo que va. Acciones del ayuntamiento. Nosotros proponemos una aplicación donde usted sepa el horario que va a pasar el camión de basura, de recogida de residuos. A eso David Collado lo había logrado muy bien, de que la recogida de los residuos sea de noche. En ese sentido se ha retrocedido, porque ahora los camiones de recogida de residuos están en todo momento. Nosotros proponemos una aplicación de la ciudad en donde usted, por ejemplo, a veces tú quieres llegar a tu casa, y al lado de tu casa hay una mudanza, o hay una construcción que van a hacer un vaciado de concreto, y tú no tienes información como vecino, y tú coges ese taponazo, y tú estás loco por llegar a tu casa. Pero a lo mejor si tú estás bien informado, tú pudieses planificarte para no coger ese tapón increíble. Nosotros hablamos también de señalizar correctamente a la ciudad. ¿Y en ese caso qué se haría? No, es una aplicación, Zapata, que te indique al vecino de las cosas que ocurren. Es igual, por ejemplo, aquí a cada rato viene el polvo de Sahara, aquí no hay, si tú no lo ves en las redes sociales, tú no tienes una alerta de la ciudad que te diga, vístase fresco, salga más tranquilo, trate de usar mascarilla, trate de protegerse los ojos, porque le puede crear irritación de los ojos. Según la sociedad de neumología, las enfermedades respiratorias han aumentado en la ciudad de Santo Domingo. Pero considerablemente. Considerablemente. Y de ahí te parto a la guía nueva de la sostenibilidad. Nosotros proponemos un mapa de ruido de la ciudad. Nosotros tenemos que tener un mapa de ruido, pero también tenemos que tener un mapa que mida la calidad de aire de la ciudad. Que son temas que la gente dice, wow, ¿cómo van a hablar del aire? Si me falta el arroz, si me falta... O sea, de verdad, porque hay problemas que son necesidades primarias, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Para que ustedes sepan. El año pasado, la baja calidad de aire mató en el mundo completo cerca de 9 millones de personas. Entonces, es una realidad. Mató más personas que el coronavirus. Sí, pero es la improvisación en todo el sentido de la palabra. Nosotros mencionábamos, antes de tú venir, que parece mentira que en el trópico, y no solamente en el trópico, sino en cualquier país, en cualquier región del mundo, por ejemplo, un agente de la DGC no tenga una capota de agua. No tenga un capote. O sea, porque tú ves que se arman los tapones cuando se producen los aguaceros y no hay un agente que ordene el tránsito donde hacen falta. Pero tú tampoco le puedes exigir a una persona que te para debajo de un aguacero. Claro, así al intercambio. Y o sea, que ni siquiera en eso nosotros somos previsores. Sí. En que esos son gente que necesitan una capa de agua. Así es, sí. Que necesitan un equipo para poder enfrentar. Porque tú no puedes mandar a un soldado a la guerra con un tirapiedra. Es condiciones. Es que tengan condiciones y que puedan trabajar de manera adecuada. Otra propuesta de esta guía es el tema de la gestión del agua. Señores, nosotros no sabemos ahora mismo qué cantidad de agua o litros, galones de agua nosotros diariamente, los dominicanos, no hablo de la ciudad, gastamos para bañarnos y nuestras necesidades. Usamos para la agricultura y la ganadería. Nosotros usamos para nuestras presas. Déjame decirte que el 7% de la generación eléctrica de la República Dominicana depende de la hidroeléctrica. Y a propósito de esta... Que es la generación menos costosa. Correcto. Y a propósito de esta sequía que nos golpeó fuertemente, nosotros no sabemos, Zapata, a ciencia cierta, cuáles son los galones, los litros de agua que los dominicanos gastamos día por día. Hay que tener una gestión de esos importantes recursos porque lo que uno ve en todo lo que se mueve en la agenda global y de discusión de presidentes cuando se reúnen el G7 y el G20, una de las discusiones es el agua. Ahora mismo el agua, el aprovechamiento del agua es una de las conversaciones más importantes. Si existe una Tercera Guerra Mundial, la causa podría ser el agua. Entonces también otra de las propuestas de esta Guía de la Sostenibilidad es la colocación de aparatos, de frivoladores en las plazas comerciales, en lobbies, porque nosotros, y hay que admitirlo, tenemos un tema con los infartos y eso. Entonces a veces no se sabe cómo actuar. Obviamente con un entrenamiento previo hay que colocar este tipo de aparatos en plazas comerciales, en instituciones públicas para que estén ahí en caso de algún tipo de emergencia. Sí, como se colocan los extintores. Claro, correcto. ¿Y qué pasa? Nosotros somos los que comemos, los que consumimos. Hablamos también en esta guía de una orientación más del tema de una dieta saludable, una, 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 José Lalu lo hablaba a veces como el tema de la dieta inteligente, porque ahora mismo, déjenme decirle, la azúcar y la sal, y a propósito que tenemos el conflicto de Rusia-Ucrania, una guerra lamentable, pero la azúcar y la sal matan más personas al año que la pólvora. Y es porque esa forma de alimentarnos nos está llevando a generar diferentes enfermedades que no debemos de tener. Y República Dominicana no es la excepción. Cuando tú ves los países de Latinoamérica, solo dos nos superan en temas de obesidad. Nos supera México, nos supera Honduras. Pero aquí hay un problema serio en ese sentido. Entonces, es un tema de vivir mejor. Creo que la gente merece estar mejor orientada. El ciudadano merece estar más vinculado con la realidad de nuevos problemas que nos afectan y nos dañan a todos. Entonces, esta guía va a estar disponible en mi página web, jorgefelispacheco.com. Va a tener, si don Percio de aquí ahorita me dice el sí, va a tener todo lo que tiene que ver el logo del nuevo diario. Y de esto, inicialmente, se van a imprimir unos mil ejemplares. Unos mil ejemplares que el día del lanzamiento se van a dar unos cuantos. Luego se van a mandar, espero mandarle unos cuantos a ustedes también para que lo puedan socializar. Y nada, hablar de los temas importantes que yo sé que a los ciudadanos le van a interesar bastante. Excelente. Bueno, agradecerte, Félix, Jorge, por estar compartiendo acá. ¿Cuándo será lanzada? El día 15 de junio. Excelente. El compromiso con la educación, con que se ha perdido esa teoría, señores, de las campañas educativas. Esa es una forma de educar, promoverse y dejar un lugar. Bueno, yo lo digo públicamente. Para mí, Jorge, y no es porque esté ahí presente ni que nos conozcamos hace tiempo, es uno de los políticos más preparados, jóvenes, que conozco. Tengo que reconocerlo y decirlo públicamente. Gracias, hermano. No es solamente de municipalidad. Con Jorge usted puede hablar de lo que sea, don Tutto, Julia. Hoy se ve el ámbito de sus preocupaciones en torno a temas de un acuciante. En realidad, yo creo que está muy bien enfocado en todo eso que ha dicho. Ojalá nosotros podamos sacarle el provecho que se deriva de su lectura, de las instrucciones que ahí se impactan de los criterios. Lo importante es iniciar esa conversación. Claro. Dejar ese granito de arena y que la gente comience a hablar de temas importantes porque da mucha pena a veces, don Tutto. Usted lo sabe. Que pasan los años, pasan los años y aquí se sigue hablando que si los plátanos, que si el arroz. No, y la chismografía política. La chismografía. Y yo soy, mira, un quejoso contante precisamente de la agenda de los medios de comunicación de nuestro país. Que es si fulano dijo y que el otro agregó y no salimos de ahí. No salimos de ahí. Así vivo. Entonces, imagínate tú los temas que viene eso de la inteligencia artificial. Está preparada una legislación para ver cómo nosotros podemos gestionar eso. O sea, son muchos temas que vienen. Claro. Bueno, Jorge, muchísimas gracias, de verdad, por estar con nosotros al día de hoy. Gracias. Jorge Félix Pacheco, ya ustedes lo escucharon. El autor de esta guía de sostenibilidad en el Distrito Nacional. También autor de la guía de movilidad.